Muy buena gente, hoy les traigo un nuevo vídeo y si, como están viendo en el título, hoy les traigo un reaccionando. El anterior vídeo fue un vídeo de FIFA, pocos lo han visto, de todas formas les dejaré una tirita por allí y espero que se pasen a verlo porque me gustaría subir FIFA, pero también me gustaría ver apoyo y si subo FIFA y no hay apoyo, pues no sirve no. Bueno, pues eso, que traemos el reaccionando a Rafael Carioca, jugador que juega en el TIR como dije en el vídeo anterior que fue el de FIFA yo hago reaccionando a jugadores que no conozco y así vemos gente que ve en mis vídeos, habrá gente que conozca al jugador, que conozca a los jugadores que reaccionan y a otros que no los conocerán igual que yo y en este caso no lo conozco, pero como vi que es de Tigres y en Tigres hay calidad pues vamos a reaccionar a las mejores jugadas y goles de Rafael Carioca Pues bueno, vamos a ver, como siempre les dejaré el canal de GSE11 en la descripción que estamos viendo la verdad, es medio centro, es que no sabía ni de que jugaba, es medio centro no sabía de que jugaba la verdad medio centro de 5 jugaba creo que, bueno, puedes jugar defensivo, creo, nada más por el dorsal vamos a ver una de las jugadas ah no, esa es una recuperación valiosa, es una de las jugadas de 5 de pibotas por delante de la defensa, cuando me pase que mete, es espectacular bueno, la finta que la hace es... pero estamos viendo un mejor que busquen, actualmente a ver, busqué, robó más balones, pero... a ver, busqué, robó más balones, pero... no sé él es rápido es rápido es rápido y tiene que llegar a ser un defensivo ahí estamos viendo los pases que da, como las corta me gustaría ver alguna jugada de golpe, seguro te la veremos pero estamos viendo como corta como hace el regate necesario rápido el pase y los pases precisos que mete bueno, ahí falla también el centrano, te voy a ver ahí vemos la salida de balón le da con las dos piernas también hay que mirarlo que le da con las dos piernas ves, hace el regate necesario y mete el pase bueno, el pase ese que mete yo creo que el que falle el remate fue guardar dando unos pases de locos ahí está ahí, ahí bueno, se cortó la grabación no sé por qué, pero bueno como íbamos aquí vemos el golazo que se mete como la empalma la... no dejó ni que bote ni nada la empalma era una forma que está volada está volviendo mal gol, pero que? es que mete un golazo? es que mete un golazo? es que mete un golazo? no le sale algo ahí tiene un poco de fuerte pero fíjense donde mete el balón es que es una locura no solo como defiende, regatea y hace los pases precisos sino mira... es que cuando hay que tirar fuerte me está encantando, es uno de los racionandos que más me están encantando para coño hace el regate necesario, el pase necesario el tiro cuando hay que tirar fuerte tira fuerte, cuando hay que tirar flojo, tira flojo no es como... hay jugadores que por ejemplo tienen el tiro para asegurar flojo y van a meter un atrayer que al final el balón termina por realizar pero es que estamos viendo que hace... a ver, seguramente tenga sus cagadas como lo tienen todos los jugadores pero... estamos viendo... eh... es que no sé... locura se ve que... que su punto fuerte son los pases los pases y los regalos bueno, los regalos es que no sé, se me parece muchísimo un jugador pero es que no me acuerdo ahora quién era que mete los pases muy... en plan, no los mete descarados impreciso, es una locura tira un pase de las como media existencia un pase de las como media existencia bueno, ahí vemos... el centro de Gamon creo que es el centro... no sé si es el remate de Garza mira tío, es que mete unos pases a mí me mete si es pases tío no sé si lo meto porque se malicen pero... pero que locura tira otro pase preciso llegado, otro... llegado, otro... el golazo... el golazo que mete este nieto bien ahí vemos... una defensiva se la da pasa... como juega al team bueno, ahí no sé lo que puedo hacer ahí no sé lo que puedo hacer todo lo que hace tiene sentido tío todo lo que estamos viendo, que está haciendo tiene sentido es que no sé, me encanta es que por eso me encanta reaccionar a los jugadores del fío porque... ver la Premier, la Bundes, la Liga de Santander, la italiana, la gente que ve a la italiana, la gente que ve a la liga europea, por ejemplo la liga francesa también, Neymar Mbappé, pero es que... hay jugadores de brazos también en... en otras ligas tío, por ejemplo esta la liga mexicana, y en Tigre está lleno de jugadores, igual que Tigre, igual que... que es donde está César Monte, que no me acuerdo al equipo... rayado que es César Monte diciendo que parece a mí no sé dónde nos parecemos ahora que sí tío, que... que impresionó la conducción, regate, pase, una pared... penalti, son dos penaltis, eh son dos penaltis clarísimo, viene al pase que mete de primera tío es que lo mire perfecto, lo mire perfecto lo mire perfecto ahí la robo, listo, es muy bien otra AMERICA como la robo, del PASA si tú me decís te da un PASA ah, no regatea pues bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado me ha encantado, te lo juro me ha encantado Rafael Carioca blam, lo cual es que hemos visto los cortes de balones que ha hecho los pases, los regates después los cortes de balones cuando los combinaba con regates y pases, cuando nosotros no los usa hacía las cosas cuando hay que hacerlas hacía todo perfecto pero bueno gente, dicho todo esto les dejaré ahora el auto al final del vídeo el vídeo anterior que espero que le hayan un vistazo aunque sea ya antiguo y si quieren que suba FIFA porque a mi me gustaría subir FIFA para ver como ven para ver como yo era un FUTCHAMPION pero bueno gente, dicho todo esto no creo que lo sabía like, suscríbanse queda poco para los mil ya denle al campanita para que les avise todos los vídeos que subo y nos vemos en el próximo vídeo adiós, hasta el próximo, chao vengo con COS es mi logro vídeos nuevos en el horno informo de que los sobres de oro los soborno antes de que saliera ya viene el contorno a Coutinho en mi entorno el nuevo DJ Lloros pero la música que pongo es yoga bonito por mis regates me deberían de pagar porque me dan monedas cuando me hago un sombrerito con los mosqueos rompí más de un mando no pierdo el control de lo que nos está pasando esto es lo que estabais esperando de la follada que meto darán el partido en BAMBROS con los mosqueos rompí más de un mando no pierdo el control de lo que nos está pasando esto es lo que estabais esperando de la follada que meto darán el partido en BAMBROS Gracias.